Miren lo que dice la siguiente noticia, dice mujeres extranjeras de turismo abandonan a sus hijos en España para que sean tutelados como menas. A ver si no ponen la noticia a los compañeros en portada y logran después el reagrupamiento familiar, pues parece que no la ponen. ¿Qué opinan ustedes de esto? De que mujeres extranjeras llegan aquí de turismo, abandonan a sus hijos para que todos los españoles tengan que cuidarlos. Yo creo que el tema del reagrupamiento familiar hay que poner la pica en Flandes, porque eso sí que está muy bien para cuando se va el padre o se va la madre y se viene el otro cónyuge y los hijos, pero no cuando se dice que viene mi primo, mi abuelo y el demás allá. Yo creo que eso debemos darle las gracias a José María Aznar, que en el año 98 se le ocurrió esa brillante idea. Y esa brillante idea lo que nos ha dado es muchísimo turismo ilegal y circunstancias como la que usted está comentando en estos momentos, de que vengan de turismo, dejen a los hijos y luego una vez que el Estado se ha hecho cargo de ellos y lo está educando, pues se acojan a la legislación española y busquen obviamente salir de la inmundicia en la que viven. Pero yo creo que eso hay que darle un toque. Sí, eso es un tema muy complicado. Cuando metes niños o metes menores de edad, el Estado no puede hacer nada más que cuidar de ellos. No puede hacer nada más. Otra cosa es que la familia se aproveche o no se aproveche. Pues tendrán que poner, hombre, no creo que sea hipermasivo, porque creo que llamaría a otro tipo de acciones, pero sí, obviamente tienen que poner el ojo en eso. A ver, España tiene todos los instrumentos para que la cosa funcione bien. Es cuestión de que el político que tiene que tomar la decisión la tome. Pero nosotros tenemos todo lo que necesitamos para que aquí las cosas funcionen como deben funcionar. Lo que pasa es que tenemos una clase política que o no sabe o no está preparada o no quiere por intereses. Eso es lamentable. Y lo que tenemos que hacer los españoles es la próxima vez que vayamos a votar, pensemos bien en qué vamos a votar y en quién vamos a votar. Dime, dime, dime. Le recuerdo, por ejemplo, cuando éramos los mayores sectores de turismo sanitario de Centro Europa, por ejemplo, y nuestro sistema de salud engastaba los cuartos en poner prótesis a los jubilados alemanes, por ejemplo. Mientras nosotros de Alemania lo único que hemos sacado han sido los dolores de hueso, o sea que es algo que nos viene sucediendo en España y como tú muy bien dices, tenemos los resortes como para que no surjan, ¿no? Pues lo que te digo, eso son decisiones políticas. Ahí va.